Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las bielas y los pedales. Y no le dio, no señor, no le quiso darle un poquito del dulce caramelo. Las compañeras del ciclismo, estamos en este resumen de la ruta de los nacionales de ciclismo. La prueba femenina de fondo con las damas, con las mujeres de Colombia que buscan una victoria en el día de hoy en los nacionales 2024 en la ciudad de Tunja. Aquí tenemos a los diferentes equipos de Colombia, el Colombia Potencia de Vida Strootman, el EINECAD de América, también está el equipo de Siste Crédito. Y tenemos la presencia de la única colombiana de la categoría World Tour, si señor, así es, estamos hablando de Paula Patiño, representando al equipo de Movistar. Y tenemos también a la vigente bicampeona de esta prueba, la caldense Diana Peñuela, del ADN, equipo de los Estados Unidos, que, bueno, la única representante será la colombiana. Así que sean bienvenidos, mis amigos. Recordemos que el año pasado, Diana Peñuela se llevó la prueba, como así también en el 2022, 3-26-51, venció en el remate final en Bucaramanga, Paula Patiño. Tercero fue Estefanía Sánchez, cuarto Lina Mabel Rojas y quinto Elvia Cárdenas. A tres segundos, a diez segundos llegó Yesenia Meneses y a doce Natalia Franco, que estuvo con el equipo de la UCI en Europa, participando en varias carreras a nivel europeo. De esta manera se va a dar la partida a las pruebas de ruta de los nacionales de ciclismo. Hay que recordar, mis amigos de Costa Ciclismo, que te puedes darle like al vídeo inmediatamente. Ahora mismo también puedes suscribirte ya a Costa Ciclismo. Queremos llegar a 204 mil suscriptores en este mes de enero, donde inicia la temporada de la aventura 2024 de nuestro pedalismo nacional e internacional. Y también activa la campanita. También puedes hacerte miembro de Costa Ciclismo y nos apoyas con una módica suma. Es baratísimo. Y también puedes donar dando clic en el símbolo pesos. Así arrancamos con estas imágenes. Los primeros aéreas y luego arrasen de carretera de calle en el circuito que tuvo modificación en las ciudades de Tunja. Lamentablemente no pudieron terminar con el reparqueo en el sector de Greenhouse. Y el circuito fue recortado 8 kilómetros por vuelta. Es decir, la parte llana que usted ve después de los primeros ascensos, después del kilómetro 9, esa parte llana fue recortada y queda la parte ondulada inicial y luego el ascenso final. Es decir, tendremos un circuito muy complicado, muy digamos duro. El circuito fue recortado tanto así que el circuito queda a 90 kilómetros solamente de recorrido. Estas imágenes aéreas nos permiten establecer la gran cantidad de ciclistas que están participando en este pelotón nacional en la lucha por la medalla de oro en los nacionales de ciclismo en territorio boyacense. Recordemos que en el día de ayer Diana Peñuela se llevó la medalla de oro en la prueba contra reloj individual. Repite victoria Diana Peñuela y Paula Patiño, que es la otra referente del ciclismo colombiano, la única de la categoría World Tour. Bueno, ella no estuvo participando en esa prueba en el día de ayer y por lo tanto tiene las piernas más frescas que Peñuela. Vamos a ver qué sucede en una prueba donde ser escaladora, donde defenderse en la montaña va a ser demasiado importante, demasiado interesante. Las imágenes, señoras y señores, del pelotón todavía compacto, que poco a poco con el transcurrir de las vueltas de este circuito en la fría ciudad de Tunja, aunque por estos días está haciendo bastante calor, están reportando incluso temperaturas de más de 20 grados. Ve usted en Tunja, qué barbaridad, cómo cambia, cómo cambian los tiempos. Pero bueno, ahí se van adaptando las corredoras a cada una en sus diferentes equipos a este clima que fue imprevisible en el día de hoy. Ya tenemos las primeras escaramuzas, señoras y señores. Aquí aparece la primera corredora que se marca dando, pues entregando la primera diferencia. Ahí la persigue una corredora del equipo de la INECAD. Mata atrás, viene el lote comandado por el equipo Colombia Potencia de Vida. Hay equipos que tienen, por supuesto, más gente aquí, como la INECAD, el Colombia Potencia de Vida. Este es Paula Patiño y pasa comandando el pelotón. Está desgastándose Paula Patiño un poquito con Diana Peñuera. Tendrá que hacerlo para poder figurar porque tanto el Colombia Potencia de Vida como también el equipo de la INECAD, igualmente el Siste Crédito y otros equipos que tienen más de cinco corredoras van a tener las de ganar en este circuito con un recorrido bien difícil. Van a lanzar muchas corredoras para obligar a las favoritas a trabajar. Claros, Claros, Merkini, Strotman, Estefanía Herrera está en punta. Estefanía Sánchez y Elizabeth Castaño la intentan buscar en ese momento a 37 de metro. La diferencia es solamente de 29 segundos. El lote empieza a remar, empieza a remar. Ya le dieron captura a las dos que estaban flotando. Y aquí está la señora Estefanía Herrera. Se viene con todo. La señorita Estefanía se viene con todo. Señoras y señores, aquí está el paso del grupo principal por una de las dos últimas, de las últimas vueltas ya. Y se ve todavía el pelotón bastante numeroso, aunque tenemos más o menos unas 26, 27 corredoras. Ya se empieza a desparramar esto. Empiezan a caerse, empiezan a caer la fruta del árbol. Sí, señoras y señores, corredoras que intentan aguantar aquí en el inicio del final del circuito, más bien en el parque, en la plaza de Tunja, en este sector montañoso, termina en ascenso. Por supuesto, la diferencia apenas 26 segundos. Vamos a ver qué sucede, porque el trabajo de Patiño y de Diana Peñuela tiene que rendir fruto. No trabaja ningún otro equipo y seguramente van a intentar sorprender a las dos favoritas en cualquier momento, sobre todo cuando se llegue a las últimas vueltas. Sí, señoras y señores, estamos en Costa Ciclismo en este resumen de la prueba de ruta de los nacionales de ciclismo a 25 kilómetros. La diferencia empieza a disminuir, empieza a disminuir. Aquí está la corredora que va en punta. Se viene con todo. Aquí la tenemos, Estefanía Herrera, 29 años, 29 años que ganó etapa en la Vuelta a Colombia Femenina en el 2022, tercera en la Vuelta Internacional Femenina Guatemala en el año 2019. Fue tercera en la prueba de ruta del año también 2019. Aquí está, ha pasado por la línea de meta a dos vueltas. Para el final viene el grupo, hemos mantenido la diferencia real exacta, es decir, ha pasado la corredora en punta. Y aquí le mantenemos la imagen para que usted vea el espacio, el tiempo, la diferencia que hay entre una y otra, entre la punta de carrera y el pelotón principal, Estefanía, que está en punta desde la Vuelta Número 4. Aquí pasa el grupo con Paula Patiño, con Diana Peñuela, con la favorita, la gente de NK del Colombia Potencia de Vida Strotman, que tiene varias corredoras allí. Y algunas de las chicas que se empiezan a soltar de este grupo principal, que me parece ha empezado a perder unidades de las 26 que teníamos aquí. Empezaron a perder algunas unidades del grupo principal, pero se mantiene Patiño y se mantiene Diana Peñuela allí en el grupo, que son las favoritas. Recuerden que fueron 1 y 2, 1 y 2, el año inmediatamente tiró en Bucaramanga. Situación de carrera, Estefanía Herrera en punta, 13 kilómetros, 37 segundos. Este es el grupo que ahora tiene menos de 20 corredoras. Estefanía que busca ya la última vuelta que llega, aquí se presenta, aquí está, la corredora de nuestro país, la colombiana Estefanía. Se viene a pasar por la zona de meta, uy, ya empieza a cabecear un poco el esfuerzo, está pagando. Por supuesto, nuestra corredora de 29 años está pagando el esfuerzo en solitario durante casi toda la carrera, señoras y señores. Tremendo esfuerzo, la verdad, se merece, ojalá pueda ganar. Allá atrás viene el lote, la diferencia que teníamos era de 37 segundos, me parece que va a ser menos. Vamos a ver el grupo, aquí viene Paula Patiño, Diana Peñuela, la gente de Leinecada. Ahí aparecen varias corredoras del Colombia, potencia de vida, y ahí se viene ya la última vuelta. Y en la última vuelta se mantiene la de Argelia Estefanía Herrera. Al frente, señoras y señores, 30 segundos solamente, pero el lote empieza a apretar el paso. El paso por el viaducto va a ser precisamente bien complicado por el tema del ascenso. Ahí saltó Paula Patiño, ha saltado la corredora de Movistar, la tiene en la mira. A Estefanía Herrera, ya la casa, la va a pasar. ¿Será que le echa viento? No, señoras, Estefanía reacciona, se le pega la rueda a Paula Patiño. Atrás quedó Diana Peñuela, otra de las favoritas, ¿dónde está la gente? Las chicas del Colombia, potencia de vida, se quedaron. Ahí está el lote que está persiguiendo, bastante desmembrado. Patiño con una luz de diferencia, ahora sí suelta. Suelta Estefanía Herrera, se va por la victoria. La corredora del Movistar, último kilómetro, va a ser triunfo para Antioquia. La mujer de la ceja Antioquia, se viene Paula Patiño, aquí va a pasar. La chica de Antioquia, se viene, se viene, pasa Movistar, gana. Segunda Diana Peñuela, segunda Diana Peñuela. Se repite pues el 1 y 2 del año pasado, pero invertido. Gana Paula Patiño, segunda Diana Peñuela. El año pasado ganó Peñuela, segunda fue Paula Patiño esta vez. definiendo en el ascenso en Tunja, victoria para Movistar Team. Consigue la primera victoria en los nacionales de Colombia. Gracias por ver el video.